Pasado el mediodía de este día martes se produjo un accidente de tránsito en la esquina de Belgrano y Saavedra entre un Citroën y un automóvil marca Nissan Tida. No hubo lesionado, con lo cual los conductores de ambos vehículos simplemente intercambiaron los datos del seguro para establecer responsabilidades y ver de alguna manera quién se hace cargo de la situación. Lo que se puede ver es que este auto fue impactado por el otro en uno de sus laterales.